Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú misma, nadie más que yo Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú misma, nadie más que yo Te quiero como vienen las aves al espacio Como amas las estrellas, el manto de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas amas, las olas del mar Te quiero como vienen las aves al espacio Como amas las estrellas, el manto de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas amas, las olas del mar Y a mí mismo me quiero, como te quiero a ti Y a mí mismo me quiero, como te quiero, como te quiero Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú misma, nadie más que yo Te quiero como vienen las aves al espacio Como amas las estrellas, el manto de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas amas, las olas del mar Te quiero como vienen las aves al espacio Como amas las estrellas, el manto de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas amas, las olas del mar Y a mí mismo me quiero Como te quiero a ti